Dejando Liverpool, Thiago Alcántara se acerca al gigante europeo. El jugador entra en la mira gigante. Habla fanático. Hola, soy Donato. Bienvenido a mi canal. Y antes que nada deja tu like y suscríbete al canal para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la... El centrocampista Thiago Alcántara llegó al Liverpool con grandes expectativas tras vivir momentos gloriosos vistiendo la camiseta del Bayern de Múnich, y rápidamente se convirtió en un elemento importante del once titular del club inglés. A pesar de su éxito, el jugador ha ido acumulando lesiones musculares y faltando al equipo en partidos importantes, lo que hace que algunos aficionados se cuestionen si la inversión realizada por él merece la pena. Pudiendo marcharse la próxima temporada, el centrocampista se acerca a un gigante del fútbol europeo. El Fenerbahce quiere contar con Thiago. Según información difundida por el diario turco Fotomars, la directiva del Fenerbahce observa la situación de Thiago Alcántara junto al Liverpool, y podría avanzar con una propuesta para poder contratar al centrocampista español próximamente. El conjunto dirigido por el portugués Jorge Jesús pretende ofrecer unos 8 millones de euros para poder contar en su plantilla con el jugador de 31 años, que en la presente temporada suma apenas 24 partidos disputados, sin goles marcados, y solo se contó una asistencia. Uno de los factores que podría pesar en la salida del jugador es que su contrato finaliza la próxima temporada, y el equipo aún no ha buscado al jugador para una posible renovación de su vínculo. ¿Y tú, crees que el Liverpool no echará de menos a Thiago Alcántara? Comenta aquí abajo.